Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Él es la base fundamental. La Biblia lo describe como la piedra angular, como el sol de justicia, como el hijo de Dios, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hablar de Él es apasionante. Estudiar sus enseñanzas, su vida, sus palabras, te cambian la vida, te transforman. Él te abre camino y te abre la puerta para que conozcamos el reino de Dios y su justicia. Él es la fuente de fe que nos hace creer aun cuando no vemos nada. Su obediencia al Padre nos salvó, nos rescató de la muerte, nos perdonó nuestros pecados, nos dio una nueva vida. ¿Cómo no ser cautivados por su amor si su ejemplo de vida habló más que sus palabras? Su testimonio hizo que los enfermos fueran sanados, hizo que los paralíticos caminaran, hizo que el leproso fuera sanado y recobrara su vida, su familia, sus sueños. Él tiene la capacidad de darle vida a lo que estaba muerto. Él hace que los muertos resuciten, así como Lázaro después de tres días de muerto, con solo escuchar la voz del Maestro, llamarlo por su nombre y decirle, ¡Levántate y anda! Él volvió a vivir, Él volvió a renacer. Él es asombroso, es tan poderoso que puede cambiar tu condición con una sola palabra. Él es el que puede calmar la tempestad. Él es el que hace que salga al sol una vez más en medio de la oscuridad. Él es el que puede detener el viento, hacer lo imposible. Cuando pasas tiempo a solas con Él, tu vida no puede ser la misma. Hay algo que nace dentro de ti, los velos que no te dejaban ver, Él los quita, las cargas pesadas que no te dejaban andar y caminar con tranquilidad. Él se las lleva, las cadenas que te atan, que no te dejan avanzar, que Él tiene el poder para romperlas, para hacerte libre, para hacerte un hijo de Dios. Podríamos pasar la vida entera aprendiendo de Él. Cada día tendríamos algo nuevo para vivir y poner en práctica, porque Él es bueno, su amor no cambia, su fidelidad no tiene límites. Él es bueno, Él es siempre bueno. Cuando no tienes fe, Él te da la mano y te dice que vuelvas a tirar las redes, que vuelvas a pescar, que lo vuelvas a intentar y estando a tu lado, sentado en tu barca, hace lo imposible, hace el milagro. Él tiene la capacidad de que tus redes se vuelvan a llenar de peces, aun cuando no tienes nada. Él puede cambiar la historia de tu vida, aun cuando te sientes perdido o perdida. Él viene y te da un nuevo nombre, te da identidad, te da tanto amor que te hace volver a comenzar. No tengas miedo ni temor de entregarle todo lo que eres al ser más maravilloso que existe sobre la tierra, sobre el universo, las galaxias, los planetas. Y digo que existe porque murió hace más de dos mil años, pero al tercer día de su muerte resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y lo mejor de todo es que Él quiere vivir dentro de ti. Prepárate para recibir en los próximos días un expreso donde conocerás al ser más más maravilloso que ha pisado esta tierra. Su nombre es Jesús. Bendiciones. Esto es Espreso Talks.